Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería, presenta de fiesta con el Magazine de la Gaita, en nombre de... ...de la Gaita es su orgullo regional, es apoyo cultural de este género que encanta, Gaita, Gaita, Gaita... ...que no lo estén a escuchar, si el Magazine de la Gaita es la nota musical, el Magazine de la Gaita es su orgullo... Queridos amigos, feliz noche tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a de fiesta con el Magazine de la Gaita... ...desde Alvarito en la calle 72, nos ha dado la oportunidad de realizar estos programas con el talento vivo... ...con nuestros amigos que hacen lo mejor por nuestro folclor, con los excelentes artistas del Zulia para Venezuela... ...y el mundo de fiesta con el Magazine de la Gaita, de lunes a viernes a las 11 de la noche por Telecolor... ...ustedes también pueden participar con nosotros, aquí está nuestro número, al cual pueden comunicarse con Germán Ferrer... ...nuestro productor independiente y enviar su mensaje de texto. El programa de hoy lo queremos dedicar a una gran figura de la Zulianidad... ...un hombre que durante su larga y productiva vida ha hecho muchísimas cosas hermosas y grandes por nuestro estado Zulia... ...y la Gaita le debe muchísimo porque la llevó a otras ciudades de Venezuela, incluyendo la capital y a nivel nacional por Benevisión... ...me refiero a Oscar García G., el Ventarrón, nacido en El Saladillo y ha sido conductor de excelentes programas de radio y de televisión... ...y además un defensor de la Zulianidad. Para ti, papá, Oscar García, nuestro programa de hoy. Y recibimos a nuestros invitados especiales, cinco años de éxito, cinco años que año tras año nos traen un regalo... ...siempre presente con todos nosotros. Señoras y señores, es un inmenso orgullo que disfrutemos hoy la presencia musical de... ...Mi Presente, de Jaime Indriego. ¡Mi Presente! Hoy, en nuestras manos te traemos el sentir de una pasión, esencia y tradición, envuelvo entre las fibras que se exaltan. ...el corazón, con un lazo de hermandad, que adora su liabilidad... ...de ancestros, inspiración, herencia de pura casta, la nueva generación... ...que con el pueblo se ataca... ...mi Presente es Gaita. Yo le voy a pedir al negrito que me toque una gaita con ganas, que le ponga el sabor a este ritmo que dura hasta por la mañana. Si no cumple con mi petición, si no accede a los niños le pido, no le doy otro palo de ron, tampoco le doy de nervido. ... 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